¡Vamos, mierda! ¡Esto es KS Perro! ¡Bajen de la loma, mierda! ¡Aquí empieza el infanticidio, 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 mierda! ¡Aquí empieza el infanticidio! ¡Aquí empieza el infanticidio, mierda! ¡Aquí empieza el infanticidio, mierda! ¡Aquí empieza el infanticidio! ¡Aquí empieza el infanticidio, mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con Veo Dale Charles Un abuso al nieve Vamos Charles Dejeme vivir Veo Dejeme vivir En un sentido de buena realidad Una regla que fue y se naciente En un desconcierto de Dios de sus venas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!